¡Arrera, duiña, orain! ¡Epa es! Ahocha.info ¡Ahocha.info! Las personas refugiadas y queríamos denunciar que millones de personas están siendo desplazadas de sus hogares en estos momentos, ¿no? Y aparte, bueno, al Estado español han llegado 100.000 personas, ¿no? 100.000 refugiadas y concretamente a Navarra 700. Hemos querido denunciar con algo tan de aquí o tan conocido como ha sido el encierro, por el encierro que hemos vivido durante estos días, durante la pandemia, y hemos querido sacar a la luz diferentes situaciones de encierro que viven las personas que intentan llegar al Estado español y a Europa. Encierros en CIES, ¿no? Sin haber cometido ningún delito, encierros en las fronteras porque se están cerradas para la llegada de personas, encierros en situación, como ha denunciado la PAP, en diferentes casas en donde muchas familias conviven, en habitaciones en donde se pueden encontrar hasta ocho personas. Queríamos sacar a la luz también en un caso concreto de encierro que fue lo vivido hace dos años en el Aquarius, ¿no? Donde 629 personas estaban encerradas en un barco en tierra de nadie, ¿no? Y de esas 629 personas, solo 66 personas han sido asiladas por el Estado español. El resto se mantienen encerradas en un limbo de burocracias, de papeleos, bueno, pues lo que estamos viviendo habitualmente con las personas migrantes que intentan llegar a nuestro país. Otra de las cosas que queríamos denunciar es el encierro del silencio que se somete a algunos pueblos, ¿no? Ahora mismo están bombardeando en el Kurdestán campos de refugiados. Y otra de las cosas que queríamos destacar es lo vivido últimamente en Estados Unidos con el caso de la muerte de George Floyd, que aquí muchas personas migrantes no pueden respirar debido al encierro que se les somete por las leyes de extranjería injustas, por el cierre de fronteras. Entonces queríamos denunciar eso y poner en valor que lo que pedimos ahora mismo es una regularización ya y la derogación de la ley de extranjería. Gracias.